¿Qué es el astrólogo puertorriqueño? Según cifras del sitio Celebrity Network, el puertorriqueño contaba con una fortuna de 10 millones de dólares. 200 millones de pesos. Aunado a esta cantidad, estaban las casas del astrólogo, así como sus inversiones y ciertos objetos de arte con gran valor. Y las regalías de los siete libros que escribió en vida, además de los horóscopos, que aseguran, dejó escritos para este 2020. Debido a que no tuvo hijos, se dice que sus herederos podrían ser sus sobrinas, hijas de su hermano Henry, Ivonne, Betty, Aida y Ramete, aunque también dejó en vida a sus hermanas, Aida Cuca Mercado, Carmen Mercado, María del Rosario Mercado, entre las que también podría repartirse la herencia. Se dice que parte de esta masa hereditaria también podría ser donada a causas nobles, ya que Walter siempre fue partidario de ayudar sin hacerse publicidad a costa de ello. Gracias por ver el video.